Miss Music and the best Somos los DF de Urabá por el mundo Estaba de parte hoy en plena cuarentena Cuando me dentro una llamada cualquiera Quere DJarle que quería que yo fuera Porque iba a ser una fiesta bien mela Yo llegué, pero no entré Yo me quedé afuera, me quedé divisando Una linda morena, que tenía cierto Movimiento de cadera, y dije Esa mujer si que tiene gozadera La gozadera, la gozadera La gozadera, gozadera, gozadera Esta gozadera la gozan en España La gozan en Turquía, la gozan en Alemania La gozan en Brasil, la gozan en Italia Todas las mujeres con su puna ni me amañan Me mueve esa cadera y lo baila como quiera Tremenda gozadera la que tiene esa morena Se pegan en la barra y se activa como quiera Esa gata es bandolera, ella baila como quiera La gozadera, la gozadera La gozadera, gozadera, gozadera La gozadera, la gozadera La gozadera, gozadera, gozadera La gozadera, como lo mueve Esa linda morena, de día de noche Es madrugada, en un solo ritmo La gente está activada, la gozadera Que te mueve, que te jala, el ritmo está subiendo Sube, sube, sube Sube Oye, este te pago en los ojos Pide reggaetón, pide lo que tú quieras Que después muñequita vamos a hacerlo en la estera Quítate la ropa, que a ti está fiela No te preocupes, que lo que quiero es gozadera Las mujeres de Dubai les gusta la gozadera Este ritmo está caliente, lo baila cualquiera Lo baila la niña, lo baila la abuela Y la profesora dando clases en la escuela Lo goza la rubia, lo baila la morena Lo bailan en Jamaica, también en Venezuela Es un ritmo loco que a todos se envenena Y ahora va para el mundo entero Porque tiene swing, me tiene tramao Baila como quieras pero bien meneao Porque tiene swing, me tiene tramao Baila como quieras pero bien meneao Tú sabes, mamacita, que tú me has alterao Dale con el ritmo, dale hasta abajo, hasta abajo Y pégate contra el muro pa' que veas como me bajo Pide lo que tú quieras, vamos a hacerlo la noche entera Pide lo que tú quieras, que yo quiero es tu gozadera Pide lo que tú quieras, vamos a hacerlo la noche entera Pide lo que tú quieras, que yo quiero es tu gozadera Y esto se lo goza en el bajo del oso Camilito, el chinito, el guardián Carlos Marín, y en San Pedro, Nacho, Zuberfe, David Flow Toda la gloria sea para Dios Móvil Music Fernandito Yeah, yeah Dímelo Pedro Música